Estamos haciendo el día 7, despedida del año, que lo hacemos ahora porque no teníamos una fecha terminada, porque tenemos todos los eventos para todo este año y el año que viene, lo tenemos ya completo. Entonces tuvimos que elegir un día y ese día fue el día 7, que es un día ya después de una semana larga, porque el 8 va a ser fiesta, feriado y después tenemos también el Viernes Puente y sigue toda la joda. Así que bueno, te lo digo. Y le van a bancar de fiesta, digamos, ese fin de semana. Sí, vamos a hacer de fiesta en fiesta, como acostumbramos los argentinos. Bueno, entonces van a estar la super, super tropical Barriento, que es muy buena, va a estar con ellos y va a estar Chupocho, uno de los de Yoki también muy conocido, acá en el ambiente. Bueno, y va a ser un horario que a lo mejor mucha gente dice, sí, no, porque es tarde, dice yo. Pero bueno, de las 20 horas, el día 7 a las 20 horas, hasta los de la mañana o mucho más, depende de la resistencia de nuestros socios. Bueno, entonces miércoles 7, un día especial a pura cumbia para arrancar el fin de semana largo. Sí, va a ser tropical, que ya muy conocido a los barrientos, después Pocho también, como he dicho, que es muy conocido también acá, y vamos a tratar de que se divierta la gente, nuestros socios y lo que nos sean. La verdad que estamos esperando eso para tener una buena despedida del año, con premio y cosas así, va a haber cantina, va a haber cosas importantes para que nos recuerden. La entrada, 400 pesos, se puede adquirir anticipada. Sí, yo estoy deseando que sea anticipada. Mucha gente ya me pregunta, y sí, que tiene que ser anticipada, porque no hice muchas entradas. Hice 200 entradas nada más, para que esté incómodo y para que la gente también aproveche esa oportunidad. Bueno, es una banda reconocida en el ambiente, y sobre todo para que puedan disfrutar y divertirse, ¿no? Sí, los barrientos son muy conocidos y son muy buenos músicos. Y bueno, también Pocho ya lo conoce como The Shock, que se completan todo. Por eso te digo, Javier, que va a ser muy bueno el ambiente muy lindo, y la gente ya está preguntando, por eso espero que vengan a comprar las entradas. Hablaste de muchas actividades que vienen desarrolladas, estuvieron justamente ayer, con el Mundial aquí en Patalla Gigante en el Centro Jubilado. Sí, ayer nos sorprendió el municipio con Patalla Gigante, ya de las 6 de la mañana había gente acá, y hubo también un desayuno, de todo un poco, con premios, había 400 personas. Así que le agradezco mucho al municipio por pensar en nosotros, y creo que también es ahora lo vamos a hacer igual. ¿Se sumaron entonces los abuelos, la gente de aquí de la zona? Se sumaron todos, la verdad es que no podía creer que estén acá a las 6 de la mañana. Todo el grupo, pero 400 personas, no pocas, inclusive no teníamos ya de lugar, muchos premios, fue muy lindo el partido, aunque fue malo el resultado, pero bueno. Bueno, ya va a ser diferente seguramente para el próximo día. Bueno, reiterame entonces, día de la fiesta del fin de año en San Lorenzo. Sí, el día 7 a las 20 horas, hasta las 2 de la mañana, y si sigue más, vamos a seguirla. Pero va a estar muy lindo, porque los conjuntos son muy buenos, lo que van a escuchar, que ya son muy conocidos. Entonces, espero que compren la entrada anticipada, porque eso es nuestra entrada para los consumos. Muy bien. ¡Gracias!